Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Cuánta alegría haber vivido esta jornada. Hemos pedido desde la mañana la intercesión de San Justino, mártir. Y nos ha dado valor y fuerza para enfrentar las circunstancias del día. Porque martirio es el dolor de cada día cuando en Cristo y por amor es aceptado. Ese sello debe estar en nuestro corazón con la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Oh, lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Mi carne descansa serena. Recemos el Salmo 15, con la certeza del amor de Dios, de que todos los días es Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Protégenos, Dios mío, que nos refugiamos en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. Cuánta alegría nos da estos versos del Salmo 15. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. No vacilaremos con él. Y él está dentro de nosotros, hermanos. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, nos anuncia que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Digamos con todo el amor. En tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos Dios, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a Dios Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles Salve Raíz, salve Puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa entre todas la más bella Salve a Graciana Doncella ruega a Cristo por nosotros Feliz noche para todos hermanos un buen reposo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!